Arrepentir Que vas Arrepentir Búscame en la corte, rap forte Mi mierda te rompe, voy pegando valor Llevando porte, pillando importe Llámame Judini, tengo un puto blanco muerto Sigo aquí haciendo esto, compi No es cuestión de suerte, vengo con mis bolsillos Vacío de lío, lío Los problemas son más humo cuando no eres un crío Ya no me fío, caras de ángel Descansan en el río, palabras huecas dan frío Tengo muchos planes Mente y plano adelante Estudiándolo pa' que billetes nunca parten Entrenarme pa' ganarte Como Ninja Hunter, soy un tío del barrio como tú Vengo a saquearte Llámame perro diamante, me pongo los guantes Me creo con tu dinero en 0,3 Yo no asalto trenes Tengo un tracto tremendo Débiles que el trenes, sube al tren Ven, el sur se va a miel Tierra histórica, no cómica, fiel La TV convierte al bufón en rey Un recipiente enojente que no siente Bocas con sabor a hiel Ya no te acuerdas del ayeto Remolino y sueca Abajo existe yo te Aquí hay cultura Te vas a arrepentir No solo cuelga y gula fielo Como un puma Curro como el que más puta El 2004 es nuestro Un zurdo y un diestro La machine con dos de 15 Nos salimos del tiesto Tras con efecto El año bisierto es perfecto Luego la ida del cielo Como el tencho en un directo Funciono, calada tras calada Rapa en toneladas No hay más que hablar Aquí no hay más que hablar Delante de un micro de válvulas Rompí la cáscara de fábula Empecé a volar Echar al piste, trápala Me vas a arrepentir Me vas a arrepentir Mientras todo derriba Me vas a arrepentir Málaga y Sevilla Me vas a arrepentir Se llamo a rapear Me quieren prohibir fumar y flipar mi mierda Meterme dentro un traje pa' currar de lo que sea Pondado aquí con un fiel adulturo Como una piedra tengo un plan pa' hacer billetes Largas pelas recompensas Jóvenes que se rebelan vuelan mesa Bandeja Estamos en el siglo Año media Lugar tengo una orquesta La dirijo Hago symphony Como Marley Bar Rap fresco como un pistolín Directo a la vela Intéctatelo vía MIDI Siente el hit Andalunzi Málaga, Sevilla Somos Dotequin El gordo es mi Jugamos con habilidades Disfrutamos con seis semis Te vas a arrepentir Te lo dije Remember me Sobran palabras ya que este MC No se dedica a mentir S-P-A-N-I Nació pa' sufrir Y veinte cero cuatro pa' M-I Yo Camaleónico como Hopkins Y Malcomy En el show vi Mago Sitio como Don King Quien tres armadas Más peligros que un polonín That's the shit Baby Freaky Monkeys over here Noticias nuevas no son buenas Prepara una queda Mi cara al diario Su primera plan la lleva Pierde un saco el gato Mi nombre estuvo cayera El frente del Guadalmerina Cutting Rock and Mike Senai El sur le pega duro hondo Quereis rapear como nosotros Quereis hablar vejiga Andar y sentir como nosotros En la sangre cabrón En the one night clown Música pa' enfermos Me va a arrepentir Y break y crece Me va a arrepentir Mientras todo te rima Me va a arrepentir Balaga y Sevilla Me va a arrepentir Enseñamos a arrepentir Tote King Conecta cuatro Parte el plato Rompe el trato Y morirás como el teatro Aparca tu trasto Voy montado en un astro El último polvo en un tractor Con margaretasto Si Si debes sin no es ser Más viejo en clase que el BD El triple X no es BIN 10 Besos pesados en el micro Pensados para el poder Administrados por litros Si todos me copian Yo marco el rollo El carro con bollos El maestro en el dojo Las tías son malas Eligen siempre el PEI Scott está living Alcántara Como Nicolas Cage Sufre Aquí no luce tu dossier Pasa el curvosier Chico te robo las rufres Y esta semana 35 hijos de puta Por debajo de la lista Fíbeme la mama Chupa Eres cutre El anuncio de Vaqueros Caster Vengo con Spanish Fly El gordo master Tu hermana haciendo promoción En Alcatel Y yo machaco MCs Los tiro de la torre Eiffel Quieren salvarse Con el soul y un peine Pero caen del teide En el empeine de Darth Vader Son peones implones Escribo sin headphones Dotequín te lo pone Sobre beats de los zones Experto en narrar con garra No el flow de marras El flipao que vive en la barra Y dispara barras No recuerdo un día En el sur sin sudor Nuestra filosofía Picardía Lágrimas y amor Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Mientras todo derriba Te vas a arrepentir Balaga y Sevilla Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Si teemos rare Gracias.